¿Qué es lo que se ha hecho en la cámara? ¿Qué es lo que se ha hecho en la cámara? ¿Qué es lo que se ha hecho en la cámara? ¿Qué es lo que se ha hecho en la cámara? ¿Qué es lo que se ha hecho en la cámara? ¿Qué es lo que se ha hecho en la cámara? ¿Qué es lo que se ha hecho en la cámara? ¿Qué es lo que se ha hecho en la cámara? ¿Qué es lo que se ha hecho en la cámara? Tiene que ver, y voy a regresar esto al final, la manera como está entendida la traducción del libro. La traducción del libro de Natalia en español se llama La invención del inglés. Y mientras que el libro en inglés se llama Inventing Indigenous, inventando el indigenismo. Y quizás en esa relación es donde puede estar este problema que estamos viendo, de que algo que por un tiempo fue visto como progresista, pareciera que ahora no pasa. Eso es de fondo lo que voy a tratar de decir. Es en ese paso de uno al otro que pareciera que hay un problema. El libro de Natalia es absolutamente monumental y extraordinario. Se los recomiendo mucho y espero que llegue a esa, espero que pronto Sergio tenga copias y puedan todos disfrutar del libro porque es realmente notable. Bueno, pero bien, voy a comenzar con una pequeña historia. Y eso se ha dividido en tres partes. La primera se llama Antes tú me pichabas. La segunda se llama Ahora yo picheo. Y la tercera parte es Antes tú querías, ahora yo no quiero. Básicamente es el estribillo de una canción de Bad Bunny. Esta primera parte tiene que ver, pichar en puertorriqueño significa no querer, o sea olvidarte, no estar en ignorar a alguien. Y esto es básicamente la historia de una serie de pautas para ignorar a ciertos grupos. Entonces voy a comenzar con esto. Imagínense que hoy día ustedes son unos Beatles o algo por el estilo y se van de Nueva York a Liverpool o de Liverpool a Nueva York. En ambos casos, ustedes van a encontrar en los mejores lugares de la ciudad la exhibición de un artista guatemalteco que se llama Edgar Kalel. Esto está en el Sculpture Center de Nueva York y ha sido destacado como una de las mejores exhibiciones de este verano. Esa es la obra de Edgar Kalel. Se llama Joward Stone, piedra de jaguar. ¿Quieres que la vean bien? Esto es lo que dice Holland Cutler, el gran crítico del New York Times. La pieza que resulta en el Sculpture Center es hermosa para ver, no es una obra religiosa en ningún sentido angosto, es una estación de carga espiritual de múltiples propósitos real. Entonces, ustedes cogen el avión y se van a Liverpool ahora, así como... Y encuentran la obra de Edgar Kalel en Liverpool, en la final de Liverpool, en el Tate de Liverpool. Esa es la obra de Edgar Kalel. ¿Ok? Ahora, ustedes, al ver esta obra, se dan cuenta, se acuerdan, de que hace unos años, en el 2021, esta obra estuvo ya en Inglaterra, en Friis, en la feria de Friis, y que tuvo una venta muy particular, porque no fue venta. Fue la primera obra en el Tate que fue aceptada o adquirida en custodia y no en compra. ¿Ok? Fue la primera obra que fue adquirida en custodia. La obra va a estar en la Tate por 13 años y luego va a ser regresada a la naturaleza. Es un primer momento para una galería. Imagínense aquí el posto que comienza a hacer eso. Lo estoy sugiriendo. Implica una manera nueva de entender, básicamente, lo que significa una adquisición. O sea, esto es un espacio donde se adquieren obras, aquí. Estamos en un ambiente en donde se venden obras. Estamos en el mundo del arte. Es decir, se venden, se intercambian obras y la artista tiene que vivir de eso. En este caso, está comenzando a plantear una nueva manera de entender lo que significa una compra de una obra artística. No se compra, solamente se custodia. You're a steward of the work. O sea, uno es un custodio de la obra hasta por 13 años por un número determinado y luego se regresa a la naturaleza. Esto ya plantea problemas importantes que podemos revisar después todos juntos. Y como ustedes saben, la obra, si ustedes la vieron, en el 2018, justo antes, un par de años antes de la pandemia, esta fue la obra que Calel presentó. que la hizo la primera iteración o la primera iteración fuera de su espacio donde él trabajaba, que creo que era en colaboración con una muchacha. Esto lo hace ya él en el Comento de Santo Domingo, en la antigua. Un espacio muy bonito en donde él coloca esta obra y fotografía la obra. Y lo que se vende son las fotos. Porque la obra en sí es movible y versionable. Este es Edgar. Ahí está en la Bienal de Sao Pablo y está en una obra que ganó Juanio. Es uno de los artistas más importantes, claramente, ahorita. Es decir, si uno se pone a pensar que en dos ciudades importantes, en dos espacios significativos, Edgar ha llegado, digamos, a estar muy bien. A una posición muy privilegiada. Esta es otra foto de Edgar Calel conmigo y con Antonio Pichillá haciendo, no sé, algo. Pero una foto menos conocida de Calel. ¿No? Estamos ahí pensando. Antonio Pichillá, que tiene una obra justamente aquí, puesta. ¿Qué llevó a esto? ¿Cómo se llegó a esta posición? A un artista indígena guatemalteco a tener una obra tan poderosa y no solamente tan poderosa, sino tan increíblemente representada y presentada en diversas partes del mundo. Guatemala, como ustedes saben, es quizás el secreto mejor guardado de América Latina en términos de arte. Tiene por metro cuadrado una cantidad de artistas extraordinarios desde siempre. Díganle que no hay nadie. Entonces, les voy a contar un poquito cómo llegamos hasta aquí y qué significa llegar hasta aquí y qué significa en general para el mundo del arte en Guatemala. Regresemos al año 96. Se firma la paz. En Guatemala, como ustedes saben, 200 mil muertos y 50 mil desaparecidos. Se firma la paz después de mucho tiempo. Año 96. Y en el año 99 hasta el 2001 se hace la apertura económica de Guatemala. O sea, de una economía cerrada, semi-protegida, digamos, de sustitución de importaciones, se pasa a una economía abierta. Y quienes mejor registran ese paso son los artistas de una manera muy, muy clara en términos de materialidad, de su materialidad. Esto es Darío Escobar. Ustedes conocen bien esa obra. En donde hace un spoof, básicamente, de la taza de el vaso de McDonald's, esta vez revestido por oro, pan de oro, como si fuera una taza barroca o un jarrón barroco. Lo mismo pasa con la con el cornflakes, con la caja de cornflakes, objetos que acababan de llegar, que comenzaban a llegar en esta apertura. Llegaban McDonald's, llegaban cornflakes, llegaban cosas por el estilo, y se convertían ahora sin ningún pan intended, sagrada mercancía. ¿No? Este... Y este es Aníbal López, uno de los grandes artistas guatemaltecos que murió hace unos años, donde también da cuenta, básicamente, esta vez, en hacer cajas, donde por primera vez había muchísimo tráfico de cosas, muchísima cantidad de mercancía y de bienes moviéndose alrededor, y todos venían en caja. Y todos podían estar en caja. Todo podía entrar en una caja en la actualidad. Porque en verdad todo puede entrar en una caja, en un container, que es una caja de cajas. ¿No? Esa es la obra de la serie Importación-Exportación. Justamente acababa de pasar en 1992, ¿no? Y acá lo que tienes es una serie de cajas en donde él reconstruye a un ser humano. Tú puedes reponerla, ¿no? Es decir, rehacerla, ¿no? Estas cajas dando cuenta, básicamente, de que el trabajo, la labor de las personas ahora está contenida en ese producto que es intercambiable y movible. una lijadora de Aníbal también de la misma época en donde creo que la el corte entre las dos entre los dos marcos da cuenta también de ese pequeño espacio en donde todavía las cosas están, se entienden, se movilizan, pero son nuevas para ellos. Ahora, esa generación que tuvo a Aníbal López, a Darío y a Regina José Galinto, por ejemplo, como grandes cepigos, grandes figuras que son absolutamente notables, ¿no? Son artistas extraordinariamente prolíficos y buenos y yo he escrito sobre Darío, un libro sobre Darío, me interesa sobre Aníbal, sobre Regina, ambos son, todos son realmente extraordinarios, pero el punto es que aún había un sujeto nacional más o menos siendo el artista, siendo los artistas y eso voy a entrar en esto en un segundo. Un artista nacional criollo, digamos, que reflejaba también los años, todo el tipo de arte que se hacía desde los años 60 y 70. Acá tienen ustedes a Roberto Cabrera, a Margarita Surdia, al Grupo Vértebra, a Luis Díaz, todos ellos sujetos nacionales, más o menos, claro. Sin embargo, algo sucede antes, pero incluso el artista quizás más particular de la época de los 60, 70 y 80, Francisco Tún, que era indígena, no reivindicaba su tradición indígena de una manera clara. Es decir, no habían esos instrumentos todavía. Esto es Francisco Tún, él había nacido en La Limonada, en el barrio de La Limonada, un barrio muy pobre, pero era de familia indígena. La obra es absolutamente notable, la van a ver. Esto es Tún. Sin embargo, algo pasa hacia el 2009 y 2010, que es algo que está comenzando a pasar aquí también y ha comenzado a pasar también en muchas otras partes de América Latina, incluyendo el caso de Colombia, en donde comienza a aparecer una generación en donde ya la noción de sujeto nacional criollo ladino se partió, se dividió, se rompió, no existe más. Y comienzan a aparecer una serie de artistas contemporáneos de Comalapa y el agua titlán, todos ellos artistas indígenas. Puedo considerar a Manuel Chabajay, nuestros hermanos Poyón, Benvenuto Chabajay, Antonio Pichillá, Erra Kalel, Marilyn Moror, entre otros. ¿Ok? Esta es la obra de Benvenuto Chabajay, artista indígena contemporáneo, que también registra este cambio de materialidad en términos objetuales. ¿Ok? Registra, al igual que Darío, esta irrupción de bienes baratos, de baratijas, que define de alguna manera la apertura económica. Comienzan a llegar bienes de China de todos lados. Y para todo. Estos es mangos chupados con piercings. Maíz con piercings, que no cuestan nada ya. Ahí en la misma objetualidad lo que estás viendo es ese paso a un tipo de a un tipo de mercancía que uno ya puede llegar a tener sin ningún inconveniente porque no cuestan nada, no cuestan absolutamente nada. Esto es maíz y piercings. Más piercings. Es absolutamente notable. Mazorcas de diamantes, o sea, en un lado poniendo en cuenta que ellos, es decir, como artista indígena la mazorca tiene un papel fundamental en su vida y por otro lado el piercing. o los diamantes o la fantasía entre comillas mercantil que define a la contemporaneidad. Ya Benvenuto había hecho una serie de obras bastante interesantes jugando exactamente con lo mismo. En este caso, interviniendo piedras en términos escultóricos con objetos con objetos de la vida cotidiana y que se pueden también comprar de muchas, es decir, muy baratamente. Esa es la obra más famosa de él, es esta obra, una de las obras más famosas en ese momento es esta obra que se llama, que son piedras básicamente donde él coge la sandalia, la parte de la sandalia de suave chapina y la inserta dentro, la interviene dentro de la piedra. Esto se llama río de piedras o jardín y esto es suave chapina, suave chapina es la marca del, de la chancleta, no sé cómo se llama, el flip flop, del, esto ya había venido siendo Benvenuto, no, es decir, ya ha sido un trabajo, pero acá ven otro, otro, y me quiero detener en una obra de él porque creo que es importante poder entender lo que está haciendo. Hay un proyecto, el proyecto del 2016 hacia el 2019, un proyecto que se llama Doroteo Gamuche Flores y lo copié básicamente de la conversación que siempre he tenido con él en torno a qué es lo que él buscaba en esta obra y por qué es importante la obra. Doroteo Gamuche Flores fue el ganador de la maratón de Boston en el 52, pero cuando gana la maratón el fotógrafo gringo no sabe, o sea, le dicen cómo es tu nombre y él dice bueno, Doroteo Gamuche Torres y él no entiende nada y le pone Mateo Flores. ¿Ok? Entonces hay un borramiento evidentemente de su origen indígena. ¿No? Entonces lo que él quería hacer y el Estadio Nacional de Guatemala se llamó después de la Revolución de Guatemala o sea, en el 54 se llamó Doroteo perdón, Mateo Flores. ¿Ok? Nadie sabía realmente cuál era su nombre porque bueno, sabía en aquel momento en el 52 se había obviado por este problema de la traducción gringa. Entonces la obra consistió en tatuarse en la espalda en la espalda de la cédula de Doroteo Gamuche Flores donde aparece su verdadero nombre esto es sacado de él. Con este proyecto se pretende también proponer a las autoridades el cambiar el nombre del estadio Mateo Flores a Doroteo Gamuche como un gesto para sanar una herida de los pueblos que ha sido silenciado y excluidos eso es copiado de lo que me mando. Lo interesante es que lo logró hacer esa es la parte que es fundamental aquí ¿no? El Día Nacional de los Pueblos Indígenas se aprobó por el Congreso de la República la ley decreto que se cambió de Mateo Flores a Doroteo Gamuche. El 14 de septiembre del 2016 se veló el nombre del coloso estadio nacional Doroteo Gamuche y el 2019 él se tatúa la cédula en la espalda. Esta es la resolución y esto es ahí lo ven el estadio se llama ahora Doroteo Gamuche Flores. Decir que bienvenuto Chabajay que Edgar Calel que Antonio Pichilla todos esos artistas realmente notables han llegado a una posición en la cual pueden convocar una serie de cosas están en galerías importantes la pregunta es ¿cómo se llegó? ¿por qué? ¿cómo se llegó a esa posición? Y la respuesta puede ser dada de una manera voy a contar de una manera ya que creo que es fundamental y que es de alguna manera lo que puede predecir lo que está sucediendo en la actualidad no solamente con Chile sino también en otras partes de América Latina ya la obra de estos muchachos tiene casi como 20 años de trabajo muy fuerte que ya está incluida y no separada del cano nacional el cano nacional se movió se movió si ustedes ven una exhibición como República de Hugo Quinto en el 2021 la obra está incorporada ustedes pueden ver ahí su hacha pina atrás una mezcla de diferentes artistas una de las primeras obras del alcalde que está abajo la obra de Manuel Chabajay en medio de otras obras de Darío de Regina ya no hay una distinción aquí esta es parte de la obra está Darío a un lado uno de los pollones en la otra parte era Calel con la obra de los cielos dentro de cajitas de cartón son unas cosas muy bonitas son unos cielos que se abren lo mismo aquí aquí pueden ver la obra de Calel atrás mezclada con una obra de Pedro Reyes con una obra de una serie de gente una vez más ya no hay una distinción importante de hacer la obra de Aníbal López el préstamo la famosa obra en la cual él roba a alguien y dice estoy pagando la exhibición con el robo que le cometí a tal persona con la obra de Benvenuto al lado eso se mezcló ya es parte del cambio se puede ver un obrador de Poyón de Antipoyón entonces ¿qué fue lo que pasó? esto lo pongo para conversar el ahora yo picheo es la segunda parte ¿qué es lo que sucede? y para eso hay que contar un poquito un poquito la historia del indigenismo no voy a entrar en detalles importantes pero este es por ejemplo la portada del libro de Natalia sobre de la obra de Lazo el famoso habitante de las cordilleras del Perú que de alguna manera supone estamos hablando de 1855 una de las primeras obras en donde se puede ver ese vestigio o sea ese primer impronta indigenista ¿cuál es lo interesante aquí? es que el indígena entre comillas el habitante de la cordillera tiene un huaco es decir conoce su historia ¿no? conoce su historia y eso es importante porque por mucho tiempo en el Perú y en y en otras partes de las Américas siempre hubo un interés por resaltar por resaltar aquello que era glorioso aquello que era grande aquello que era importante si era indígena pero no el presente entonces era incas sí indios no como se llama uno de los famosos textos de Cecilia Mendes ¿no? de una historia ahora peruana incas de todas maneras porque los incas pues hicieron machu picchu eran grandiosos eran geniales eran extraordinarios pero indios no ¿no? sin embargo aquí hay una continuidad aquí lo que están viendo es una el mismo sujeto el mismo habitante tiene una ¿no? una vasija este es Lazo mismo buscando o sea decir distiéndose de indígena él siendo una clase alta peruana muy alta estamos hablando de 1800 o sea pongas a pensar 1850 y esta es quizás una de las obras más importantes y enigmáticas del Lazo mismo que se llaman las tres razas o la igualdad ante la ley en donde juegan un muchacho blanco una mujer una chica indígena y una negra y están jugando un juego de cartas es una obra de 1856 59 siempre he quedado claro que nadie sabe exactamente el zapato que queda ahí como un trazo como una cosa velada y nadie sabe es donde queda ese trazo de quien es el zapato o sea la muchacha negra del o de alguien que se fue el punto es que y creo que regresando a la a la a la pregunta a la pregunta inicial y a ese desplazamiento entre inventando en la invención del indio o inventando el indigenismo el punto está en que parte del asunto por el cual el indigenismo está de capa caída es simple y llanamente por el problema de la representación es decir aquello que este grupo de gente progresista entre comillas buscaba mostrar la importancia del indio la importancia de su cultura y en algunos casos incluso en algunos casos hasta hasta el primer hasta parte del siglo XX bien intencionados entre comillas evidentemente el problema de la representación de no poder hablar de ellos no ser indígenas se vuelve un problema y se vuelve un problema insalvable para el indigenismo en general es decir aquí ven un ejemplo claro esos son los funerales del Inca Atahualpa en 1867 si van al Mali es una cosa gigantesca o sea no es más el lanzamiento del Inca y no del indígena que tiene que ver con esto pero el punto es en tanto es representación de algo que no eres tú entre comillas ¿no? es casi insalvable para el indigenismo poder realmente verse o incluso verse de una manera eh eh buena o benigna entre comillas o progresista lo fue es decir lo fue en algún momento pareciera que lo fue había cierto tipo de interés había una agenda de esa naturaleza y sin embargo ahora es históricamente insalvable ¿y qué más ocasiona? ¿por qué? porque el indigenismo estaba centrado al menos en el caso peruano en la construcción de un estado-nación que tenía al indio al andino como centro aquí justamente ustedes pueden ver al presidente Toledo que ahora está en otros lugares un poco diferentes de Machu Picchu está en la cárcel ¿no? eh aceptando es decir es es su 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 ¿cómo se llama esto? cuando dan el mando presidencial y él es se considera ustedes ven la foto de atrás Toledo Pachacútec pero lo mismo pasaba con Aymael Guzmán son las obras de cuando cuando capturan Aymael Guzmán capturan unas casas con con obras eh con obras pictóricas en en su nombre en su honor y lo que pueden ver es básicamente que él también era Incarri Machu Picchu Incarri Pachacuti ahí lo pueden ver en Imazuma que más parece aquí algo no tiene nada de Inca pero supuestamente es Inca o sea en esa en esa foto o lo puedes ver en la revolución de Velasco con el ícono de Tupac Amaro ahí está atrás Tupac Amaro y esto es como ustedes saben Ruiz Durán el que hace los postres más interesantes ¿no? es decir de la época de la revolución velasquista de 68 190 años después Tupac Amaro que está ganando la guerra y lo que ve es una imagen muy interesante de pero que estaban en todos lados la ven aquí en el en la cosita en el dibujito ahí esto implicó de alguna manera en el caso peruano posicionar al indígena entre comillas como un símbolo como una idea pero una vez más en tanto revolucionario en tanto en tanto inca en tanto grandioso pero al indígena no tanto entre comillas es decir no hubo mucho de eso hubo una parte ¿no? se logró una parte entre comillas pero no completamente pero sí logró de alguna manera crear una serie de íconos y de ideas y de la construcción de una suerte de estado o nación ¿no? en torno a la figura del indio esto evidentemente no pasó en Guatemala en Guatemala sucedió más bien algo diferente no hubo esa suerte de interés de crear un sujeto nacional indio o mestizo o criollo sino más bien no hubo se quedó en blanco y eso supuso que hacia más o menos 1980 1990 una de las cosas más interesantes que sucedió es que cambios radicales después de entre o sea después de la guerra durante la guerra y después de la guerra sucedieran y sucedían de una manera mucho más rápida y fértil ¿ok? supuso un cambio de constitución en el año 85 que luego se modificó en el año 93 en donde lo que hay es básicamente estamos hablando del año 85 piensen ustedes ustedes estaban en el año 82 haciendo otro tipo de constitución o 80 haciendo otro tipo de constitución ¿no? el artículo 66 de la constitución guatemalteca te dice Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya eso dice la constitución guatemalteca y el estado reconoce respete y promueve sus formas de vida costumbres tradición formas de organización social el uso de traje indígena en hombres de mujeres idiomas y dialectos y les da por primera vez un marco legal diferenciado en el año 85 hay no entetierras para las comunidades sino también hay protección a la cultura indígena el sistema se vuelve bilingüe debe ser descentralizado y regionalizado las escuelas establecidas en zonas predominantemente de profesión indígena la enseñanza deberá impartirse preferiblemente en forma bilingüe es el comentario del artículo 66 en la misma en los debates de la constitución de conformidad con el artículo de la constitución el estado de guatemala debe reconocer respetar y promover las formas de vida costumbres tradiciones formas de organización social el uso de trajes indígenas cuyo fin es mantener los factores que tienen a conservar su identidad entendiéndose esta como el conjunto de elementos que los definen y a la vez los hacen reconocerse como tal sigo guatemala se caracteriza sociológicamente como un país multietnico pluricultural y multilingüe dentro de la unidad del estado y la indivisibilidad de su territorio por lo cual al suscribir aprobar ratificar el convenio sobre esta materia desarrolla hay un convenio que han firmado desarrolla aspectos complementarios dentro de su ordenamiento jurídico interno es decir hay ya en el 85 hay un cambio de sujeto se ha ampliado el sujeto político y se da un espacio de excepción al mundo indígena y al sujeto indígena estos o sea estaban firmando más bien este que era muy diferente igual el artículo 19 de la convención chilena dice todos son iguales hay igualdad ante la ley en Chile no hay persona ni grupo privilegiado básicamente un solo sujeto político en vez de ya una distinción clara ni la ley ni la ley ni la autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias no hay no hay nada más no hay nada más en el marco jurídico chileno ¿qué supone esto en términos eso en términos políticos que fue lo que se logró se cambió de alguna manera muy drásticamente la noción de sujeto político y sujeto nacional en Guatemala desde el año 80 de los años 80 muy tempranamente ¿qué significó en términos culturales? significa de alguna manera dejar de lado el mestizaje nuestra piedra de toque de alguna manera o nuestra manera de entender de alguna manera la resistencia de América Latina o la importancia de América Latina de alguna manera evidentemente aquí puse la foto de Vasconcelos porque evidentemente ya no tengo que contar acerca de la raza cósmica y qué sé yo pero es básicamente fue básicamente el ideólogo de entender al mestizaje como parte central de la ideología de la nación mexicana el mexicano es mestizo por definición esa es la ideología del estado nación mexicana que viene regresa uno puede regresar a Orozco qué sé yo y que tuvo mucha fuerza hasta los años 90 recuerdan los años 90 recuerdan quien están aquí vivos de los años 90 recuerdan a Julio Galán y su neomexicanismo si mal no recuerdo si se pueden acordar bueno es decir aún en los años 90 mantenían una manera muy interesante de poder entender ¿no? un tipo de raza la idea de mezcla como ideología central de México implica de alguna manera pensar en gente como Rodolfo Stabenjáven que ustedes no lo deben conocer todos lo deben conocer que quizás fue el sociólogo más importante en torno a términos indígenas en México y que ya en el 65 tenía unas tesis bien radicales las 7 tesis equivocadas a la América Latina las responde a Mariate básicamente ¿no? pero una es una tesis equivocada es para Stabenjáven en el 65 ya la integración nacional en América Latina es producto del mestizaje es decir ya desde entonces era claro para mucha gente que el modelo del mestizaje no daba para más el modelo no daba para más supone también evidentemente ya a partir de los años 2000 algo que ya Gerardo Mosquera había previsto también también los límites de ese mestizaje en tanto producto híbrido en el cual todo podía cabear leo a Mosquera otra dificultad que el modelo de hibridación modelo de hibridación mestizaje lleva a pensar los procesos interculturales a través de una operación del tipo matemático mediante división y suma de elementos cuyo resultado es un ter de un quit fruto es un ter de un quit fruto de la mezcla o sea un tercero elemento fruto de la mezcla el tipo de modelos oscurece la creación cultural propia que no es necesariamente consecuencia de la amalgama sino de la invención o del uso específico diferente de elementos no hibridados por otra parte y esa es la parte que creo que es importante tiende a asumir todos los componentes culturales como abiertos a la mezcla dejando de considerar aquellos que no se disuelven la mezcla no disuelve todos los espacios o todas las cosas y la resistencia y la hibridación fruto de asimetrías difíciles de compatibilizar estas no siempre responden a fundamentalismos conservadores ni son una consecuencia artificial de políticas de la autenticidad que imponen una vuelta a unos orígenes puros esencializados es decir no está creyendo que eso supone un esencialismo lato eso es quizás lo más fundamental de este cambio en Guatemala supone pues que aquello que hemos creído que es parte central de América Latina el espacio y la resistencia de América Latina el darle vuelta a América Latina que América Latina le podía dar vuelta a muchas cosas precisamente porque todo podía caber en la matriz en la matriz barroca que se ha cambiado la matriz completa esto no da para más les pongo aquí una iglesia en Tona Chintla en México en Tona Chintla es quizás el caso más ejemplar de barroco de Indias donde todo puede caber claramente no todo cabe y hay espacios que no caben hay cosas que no caben más implica de alguna manera cortar con esa idea que ya como digo estaba en Javen tenía claro la integración nacional en América Latina es producto de un excesaje es falso Guatemala lo asumió en el 85 al momento diferencial políticamente un grupo de gente pero eso implica realmente cambiar nuestro modelo de pensar o el modelo de entender nuestras resistencias y entender nuestros grandiosos aportes y contribuciones que se han creado desde el modernismo ¿no? piensen si no en la antropofagia piensen si no en el proceso de hibridación en lo que ustedes crean ¿no? eso chao porque implica de alguna manera que como digo ese barroco se acabó ya no cabe nada más ahí implica de alguna manera pasar a un modelo diferente piensen ustedes ustedes han ido a comer comida brasilera siempre ¿qué es? es un montón de comidas separadas tú le agregas lo que sea pero no se mezclan esa es un poquito la idea están en compartimientos estancos ¿no? es decir comida brasilera ¿qué es? es un montón de cosas de diversos países pero que no están mezcladas o uno va a un buffet brasileño come sushi come carne come pasta come esto pero no están todas separaditas son compartimientos estancos supone pasar del modelo del melting pot de la mezcla al modelo de la ensalada ¿no? en la ensalada ¿qué pasa? todo está mezclado pero nadie está smush o sea está todo cuestito están todos en la mismo el mismo bowl pero no están absolutamente todos hechos una tercera cosa tú diferencias del tomate de la lechuga de la lechuga del palmito del palmito no sé como palmito hay cantidad aquí pero la cebolla y la cebolla no están hechos una tercera cosa implica de alguna manera que ganó el modelo norteamericano y por eso que el modelo norteamericano funciona de esa manera es un modelo absolutamente diferente al modelo barroco es el modelo del hyphen tú puedes ser algo american no te mezclas estás en compartimentos estancos ya quizás el más importante escritor teórico de esto lo había previsto Mario Roberto Morales en Guatemala que ha muerto hace un par de años tiene un libro notable si ustedes lo pueden ver se llama el síndrome de Mashimón o la articulación de las diferencias y es justamente la respuesta guatemalteca a no caer a no perder de alguna manera el la matriz barroca de alguna manera que le interesa mantener un poco el mestizaje pero tiene que dar cuenta también de que hay ciertos espacios que no van a no van a mezclarse nunca y que no están mezclados que están como con grumos si queremos llamarlo así en esta en esta en esta sopa entre comillas que hemos querido pensar que funciona de esta manera termino con esto antes uno quería ahora yo no quiero o sea que así acaba el estribillo de de Batman ¿no? es decir y es una invitación a conversar quiero dejarlos con una última imagen o una última obra de Benvenuto Chabajay que fue su primera obra en su primera obra Benvenuto Chabajay acude a los medios a las oficinas de los medios escritos y televisivos el motivo denunciar a una denunciar a un amigo desaparecido cuyo nombre es Benvenuto Chabajay el mismo él entrega una fotografía de sí mismo ¿no? y la prensa la presa señala que Benvenuto desaparecido están buscándolo ahí lo ven a Benvenuto diciendo yo no estoy no existo he desaparecido esa es la obra y esa creo es la lección que da Guatemala a las posibilidades aquí implica un cambio total de matriz sin ese cambio total de matriz si aceptar ese cambio total de matriz es posible para países como Chile como Perú como México es complejo pero de alguna manera yo creo que la salida de Mario Roberto Morales puede darnos una posición intermedia ¿no? es decir hay un mestizaje pero un mestizaje diferenciado en donde hay partes completas que no nunca cuajaron en la mezcla y que la mezcla se ha mantenido separada o sea se ha mantenido separada de la mezcla y es importante ese reconocimiento porque si no primero no vas a tener no vas a tener espacio vas a mantener siempre a un Benvenido Chabajay que en tanto indígena que en tanto artista indígena siempre va a estar desaparecido a pesar de que sea el mismo el que se presenta y hace la denuncia sobre su propia desaparición eso es todo y lo dejo abierto a las preguntas gracias gracias